bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo pues nos vamos a enfocar como lo hacemos cada viernes a lo que es a tratar de romper cerebros como decimos vamos a desarrollar estamos el día de ahora pues el día 23 de diciembre ya casi bueno celebrando lo que son las fiestas de fin de año así que celebró las como debe de ser sanamente y en familia pues volviendo al tema vamos a desarrollar vamos a meternos siempre un caso práctico de matemáticas pero exclusivamente vamos a ver algunas propiedades de los que son vectores vamos a ver ahí a calcular algún problema que encontramos por ahí y lo vamos a ver de una manera sencilla así que vámonos con el vídeo por ahí encontramos un hecho donde nos pide un ejercicio que comprobemos tenemos dos vectores el vector 1 que es menos y coma x y vector 2 que es y menos x y vamos a compararlo en el sentido de verificar si son vectores perpendiculares al vector v igual x coma y es la idea para demostrar su perpendicularidad para eso vamos a recordar un poco sobre algunas propiedades de vectores este una una de las que quizás nos va a ayudar un poco más a ver la perpendicular perpendicularidad de vectores es aquella que dice si yo multiplico por ejemplo el vector a por el producto punto del vector b va a ser igual a la magnitud del vector a por la magnitud del vector b por el coseno de la magnitud del vector b o sea vamos a partir de esta fórmula general ya sé que el producto punto se da de esta forma la magnitud de a por la magnitud del vector b por el coseno del vector b y si esto debería de ser para que sea perpendicular igual a hacer esta es la propiedad o sea esta es la base fundamental digamos para el desarrollo de vectores donde queremos comprobar el hecho de que si son perpendiculares o no perdón todavía tenemos dos nos han quedado algunas secuelas pero no es nada nada del otro mundo si vamos a ver eso es decir lo tenemos ahí vamos al primer caso vamos a comprobar si b1 es perpendicular a v entonces vamos a tomar vamos a multiplicar vamos a multiplicar v1 por v porque estamos haciendo esto acordemos que queremos demostrar que tanto v1 como v2 son perpendiculares al vector v eso queremos ver entonces como vamos a saber si nos da cero este proceso estamos demostrando que son perpendiculares si nos da otro valor pues ahí ya falla la teoría entonces que vamos a hacer vamos vamos a agarrarla vamos a tomar este dice la vamos a tomar la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo entonces aquí vamos a ocupar algo porque aquí ya nos dan la estructura de 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 las digamos por ejemplo el vector 1 es menos y coma x y el vector v es igual a x coma y esos son los valores que tiene acá entonces lo vamos a colocar acá como que fuera una multiplicación normal vamos a encontrar los valores de x y y la v sería menos y coma x x producto punto de de x coma y y esto es igual a tener x por menos y y esto es igual a tener x lo vamos a tener x x y ahora tenemos a tener x y por x y esto es igual a 0, entonces con esto comprobamos un colocar 매eno hay caso que si es perpendicular ya está demostrado no faltaría comprobar el otro para que vea que facilidad hay pero a veces este tipo de propiedades hay muchos estudiantes que a veces tienen problemas líos digamos con el desarrollo de lo que son este tipo de casos entonces lo que hicimos fue multiplicar este por este lo estoy cambiando en color para que ustedes vean y esto es lo mismo de la propiedad y este por este y al final pues nos da el mismo valor ahora comprobemoslo en el hecho de que vamos a multiplicar ahora V2 es el vector 2 ven que facil es esto por el vector V vamos a hacerlo un poco más pequeño para moverlo acá y que quede espacio que puedan ver la resolución del otro ejercicio creo que aquí se ve bueno sería lo mismo sería vamos a poner los elementos del primer vector que sería y y coma menos x y eso multiplicado por x coma y y hacemos lo mismo quedaría es como multiplicar este con este y este con este entonces nos va a quedar en su resolución si ustedes ven el primero y por x y x menos el segundo que es menos x perdón aquí es más menos x por y y esto es igual a tener este dejándolo ordenado en orden alfabético queda aquí un y y el segundo queda al menos x y y eso ya por deducción ya observaron que también nos da cero por lo tanto ambos vectores son perpendiculares y estamos demostrando lo que pedían acá que comprobamos si v1 y v2 son vectores perpendiculares al vector x coma y así de fácil y de sencillo como decimos en estos videos espero me hayan comprendido el hecho de normalizar lo que son problemas relacionados a lo que son vectores están muy referidos a lo que son algunas propiedades que nos ayudan a facilitar mejor dicho lo que es el desarrollo de casos prácticos y como en este en este caso que podemos determinar lo que es paralelismo verdad en lo que son vectores o incluso podemos determinar si vectores son perpendiculares también de esta manera pues estamos haciendo el penúltimo video del año por lo cual les pedimos a todos ustedes que nos ayuden a compartir este video darle like no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana ya que lo hacemos con todo orgullo para ustedes ustedes acuérdense que en la caja de comentarios pueden referirse solicitarnos pedirnos el desarrollo en caso en concreto en el cual nosotros podamos digamos enfocarlo y demostrarle un video para facilitarles el trabajo así que nos despedimos y como decimos siempre nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias.